Ahora vamos a hablar de la ley del diseño. Yo creo que cada parte es fundamental, cada parte hace un todo y así se trata nuestro sistema. Hacemos un todo a través de cada una de las partes. ¿Para qué? Para poder transformar, para poder cambiar vidas. Y la ley del diseño me resultó muy interesante porque leyendo el libro de John Maxwell, el libro de las leyes irrefutables del crecimiento, donde lo enfoca más en el crecimiento como persona. Pero el día de hoy te vamos a hablar desde la perspectiva del crecimiento de tu empresa, de tu negocio, de tu proyecto de vida, para lo que tú vas a construir desde a partir del día de hoy hacia tu futuro. Porque la visión es un cuadro mental de lo que podemos llegar a ser, alimentado por la convicción de lo que debemos llegar a ser. Y por eso, para ir hacia ese cuadro mental, para ir hacia ese futuro, es fundamental y determinante tener un diseño. Lamentablemente, muchas personas andan por la vida desde que nacen hasta el día que mueren, pero nadie le enseña en el camino que hay que tener un plan, que hay que tener un diseño para poder conducir nuestras vidas. Y eso ocurre, lamentablemente, porque nadie nos lo enseña. Pero cuando uno entra a este proyecto en Social Economic Network, parte de nuestra misión y parte de nuestra visión es poder conducir a las personas, primeramente, a que descubran ese propósito y una vez descubren su propósito, poder diseñar un plan para su vida. Veamos un poco sobre lo que es la ley del diseño y diseñar un plan. Muchos negocios fracasan porque no planifican. Y yo creo que es fundamental y determinante tener un plan si queremos tener éxito como empresa. El día de hoy te voy a hablar de lo que es el concepto empresarial, específicamente en el mundo empresarial de las redes de mercadeo, porque si tú has tomado una decisión, si tú tienes un sueño ardiente, un sueño claro, un sueño por el cual vivir y un sueño por el cual morir, entonces tienes que buscar una oportunidad para que ese sueño se pueda cumplir. Y eso es lo que tenemos precisamente en este momento en nuestras manos. Tenemos una oportunidad y más que una oportunidad te puedo decir un fenómeno. Un fenómeno es algo extraordinario, algo poco común y es lo que tenemos. Se da cada 100 años una oportunidad como la que tenemos en nuestras manos. Por eso el día de hoy, líder que me escucha, atesórala, valora lo que tienes, porque lo que tienes no es cualquier cosa, puede transformar tu vida, puede transformar la vida de tu familia y la vida de tus futuras generaciones. Si tú te agarras y haces un cambio, como nos dijo Giovanni Perotti, un cambio aquí a nivel mental y un cambio a nivel de conciencia para que puedas ver el mundo en que nos encontramos de forma diferente. Entonces la ley del diseño, leyendo un poco sobre John Maxwell y lo que John Maxwell decía, y quiero decirte, porque este hombre que se llama John Maxwell tiene autoridad para decir lo que tiene, porque en ese libro a través de los años John ha levantado una organización de más de 5 millones de personas y significa que hay una autoridad, hay una trayectoria que cada ley que ha establecido tiene realmente fundamentos sólidos para que cualquier persona, si sigue los mismos fundamentos, pueda lograr el mismo nivel de resultado. Entonces vamos a cubrir dentro de lo que es la ley del diseño, tres cosas fundamentales, tres puntos fundamentales para poder diseñar un proyecto de negocio que nos lleve a alcanzar el resultado que aspiramos. Primero, diseñar un plan, planificar, fundamental. Segundo, un sistema, diseñar un sistema. Te puedo decir que ya el sistema está diseñado, simplemente seguir las instrucciones. Y tercero, diseñar una estrategia. Social Economic Network que se ha encargado también de diseñar la estrategia. ¿Qué es lo que falta? Lo que te falta es tu decisión y que tú diseñes el plan para comenzar este proyecto como proyecto empresarial. He observado a través de los años que muchas personas, aunque están en el negocio, todavía no lo han tomado muy en serio. ¿Por qué? Tal vez porque al no tener la creencia centrada y saber qué es lo que quieren y qué es lo que quieren lograr, tal vez la persona todavía al día de hoy no ha visto lo que este proyecto puede hacer por su vida. Pero cuando uno descubre lo que esta oportunidad es verdaderamente, no lo que aparenta ser, porque inicialmente desde afuera podemos ver un multinivel más, podemos ver un producto más, podemos ver un plan de incentivo más, pero cuando ya uno está adentro se da cuenta que en Social Economic Network es algo completamente diferente. Es un movimiento socioeconómico, es un movimiento que ha transformado la vida ya de cientos de miles de personas, pero por delante nos queda un futuro alentador. Por delante y afuera hay millones de personas que están buscando una oportunidad, lamentablemente en este mundo que estamos viviendo, cuántas personas en este momento están con una economía limitada, lamentablemente con un salario mínimo que representa pobreza y escasez. Nosotros tenemos la oportunidad, nosotros tenemos la herramienta, nosotros tenemos lo que se requiere para en dignidad propia enseñarle a un individuo desde su propia casa cómo levantar un proyecto de negocio para beneficiar a sus futuras generaciones y a su familia en este momento actual que estamos viviendo. Por eso estas tres leyes del diseño del plan, el diseño del sistema y el diseño de estrategia es determinante, porque una de las causas principales de fracaso en esta industria es no saber qué hacer, no saber cómo construir el negocio. Por eso hay tres palabras que son fundamentales, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y cuando entramos en este mundo empresarial vemos que lo que vamos a hacer es construir una red, estamos desarrollando network marketing, pero tú tienes que descubrir por qué lo vas a hacer, porque si tú no descubres el por qué, la razón, tus sueños, en otras palabras, simplemente pues cualquier cosa da igual, porque dinero se puede hacer de muchas formas, puedes hacer dinero en un trabajo, puedes hacer dinero en un negocio tradicional, pero lograr tu libertad y lograr esos sueños que tú has anhelado y poder vivir una vida de abundancia y prosperidad, donde el tiempo y el dinero no son un obstáculo para la felicidad, bienvenidos a Social Economic Networker, porque la oportunidad que tenemos en nuestras manos ha conducido a miles y miles y eventualmente millones de personas a que puedan alcanzar ese nivel de abundancia y prosperidad y puedan vivir en libertad. Ahora, muy bien, vamos a ver un poquito de lo que es ese punto fundamental del sueño, porque veo muchas veces que las personas al no tener claro lo que es el sueño y no tener claro lo importante que es descubrir su sueño, muchas personas andan divagando en el camino y no tienen claridad conceptual ni un enfoque hacia dónde ir y no tienen un destino hacia dónde ir. Por eso, en nuestra planificación empresarial, en la guía del éxito, hay una área muy importante, el líder que me está escuchando el día de hoy, y veo que muchas personas no lo toman muy en serio y lo brincan. Siempre que alguien decide entrar en este negocio, siempre que alguien decide comenzar, que ya tiene una decisión de un sí, lo próximo paso que yo hago con esa persona es la planificación empresarial, porque ahí es que diseñamos el plan. Por eso la ley del diseño, el diseñar ese plan, se hace en la planificación. En la planificación, cuando yo hago con la persona la planificación, le cuento mis sueños. ¿Por qué le cuento mis sueños? Para que la persona se sienta en confianza y a través de yo preguntarle a él cuáles son sus más profundos anhelos, cuáles son sus sueños, él tenga la confianza de comunicármelos. ¿Y qué sucede? Cuando él me comunica sus sueños y yo le comunico los míos, como él ha decidido hacer este proyecto, hacemos una alianza. Esa alianza es determinante, porque esa alianza es la que va a crear el vínculo entre ese candidato o ese socio nuevo y mi persona como su patrocinador. Y por eso, líder, tómate el tiempo para hacer descubrir los sueños, para hacer la planificación empresarial, para poder conducir a la persona en esos primeros pasos, porque una vez tú descubres los sueños, los anhelos, ya tienes la llave de encendido, la motivación para que continuamente la persona pueda ir enfocada en lo que quiere lograr con esta oportunidad. Y a ti personalmente te digo, si tú no sales todos los días a compartir esta oportunidad cargado con la energía, con el poder, con la fuerza del sueño, no vas a poder conectar con las personas. Por eso, cada día tómate un instante en la mañana y en la noche para volver a recapacitar por qué estás haciendo este negocio, por qué has tomado la decisión de invertir de tu tiempo para construir un proyecto de negocio, por qué estás poniendo energía y esfuerzo en esto. Es fundamental, porque si tú tienes el porqué claro, esa energía te carga, esa energía te da fuerza, esa energía te hace salir hacia adelante cuando te sientes derrotado, cuando alguien te dice que no, no te importa, no escúchalos, no. Tú estás enfocado porque sabes hacia dónde vas, sabes lo que tienes en las manos, y por eso la energía del sueño es vital. Cárgate con la energía del sueño diariamente, porque es fundamental. Lo otro que es importante, una vez ya tú tienes claros esos sueños, establecer metas. Las metas son los pequeños peldaños que vamos a ir alcanzando dentro del plan de incentivo de nuestra empresa para poder lograr lo que queremos. Las metas son fundamentales. ¿Por qué? Porque si no trazamos metas, los sueños no se logran. Muchas personas han soñado y soñado y soñado. El cementerio está lleno de personas que han tenido grandes sueños, pero ¿qué sucede? No tenían un plan, no tenían un método para lograrlo, no tenían metas precisas para alcanzarlo. Pero en este caso, tú estás en Social Economic Network, tenemos un sistema que te enseña cómo descubrir los sueños y un sistema que te traza cómo establecer las metas. Porque si tú tienes metas precisas, tú puedes ir poco a poco escalando pequeñas metas diarias, semanales, mensuales, hasta que logres la primera posición. Porque cuando empezamos en este negocio, la primera posición del negocio es el Builder. Sabemos que el Builder es la primera posición que cualquier persona tiene en esta oportunidad y es la posición que comienza. Pero de Builder, tú trazas la meta hacia ir a diamante. Y es fundamental porque ya tienes una meta trazada. Cuando alguien empieza nuevo y está en esa planificación empresarial, una vez has descubierto su sueño, una vez hacemos la alianza, una vez establecemos el compromiso mutuo de que yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar para que tus sueños se hagan una realidad, la persona conecta conmigo, yo conecto con él. Hacemos la alianza. ¿Y qué hacemos? Trazamos y establecemos un plan y una meta y una agenda diaria de acciones para ir a conseguir la meta, para que esos sueños se puedan cumplir. Porque de lo contrario, podemos planificar, podemos tener compromiso, pero si no establecemos una meta con fecha y no tomamos la acción sobre esa meta, no ocurre nada. Y una de las cosas que yo he aprendido a través de los años es trabajar con metas. Toda persona que entra nuevo le traza una meta, le ponemos una fecha y acción diaria. Las acciones diarias que están en nuestra guía del éxito, míralas, repásalas, son fundamentales, son determinantes porque las metas se alcanzan con acciones y una vez termina el mes, si no lo has logrado, evalúa, determina qué faltó y entonces vuelve de nuevo y comienza. Y vuelves, trabajas un mes completo, intenso, porque quieres ir a diamante, a diamante elite, que es la posición que Social Economic Networker recomienda. Recuérdate que el diamante elite es fundamental porque la estructura de diamante elite es la que crea los platinos y más adelante vas a ver por qué una estructura de diamante elite es determinante para tener un ingreso permanente. Una cosa es alcanzar una posición y lograr un ingreso y el ingreso luego bajar porque perdiste la posición. Esto no se trata de posiciones. Social Economic Networker educamos y enseñamos a la gente a crear verdaderas estructuras. Nuestros asociados a través de los años han creado estructuras donde sus ingresos a través de 20 años, ¿tú sabes lo que son 20 años donde todos los años hemos ido en positivo y hemos crecido y hemos crecido sobre los años anteriores? De igual forma, los ingresos de nuestros asociados en Social Economic Networker a través de 20 años han ido creciendo. ¿Por qué? Porque han aprendido a construir verdaderas estructuras, lo cual es importante y determinante para lograr el resultado o la posición deseada que la persona requiere. Pero cuando uno tiene ya un plan y ya salió a la calle a trabajar este negocio, uno tiene que tener en la maleta varias cosas que tiene que poner en esa maleta. Y la primera que tiene que poner es la automotivación. ¿Quién motiva al motivador? Mucha gente está esperando a que su offline llegue para que lo motive. Mucha gente escucha un audio de algún motivador para que lo motive. Mucha gente lee libros para que se motive. Eso es importante, sí es importante, pero el único que te puede motivar lo puedes ver en el espejo todas las mañanas. Esa persona, la única que te puede motivar eres tú mismo. Cuando tú descubres tu sueño, cuando tú descubres tu propósito, cuando tú descubres una pasión por la cual vivir y una pasión por la cual morir. Cuando tú estás cargado de la energía del sueño, entonces tú te automotivas continuamente. Por eso te recomiendo líder en las noches y en la mañana, cárgate con la energía del sueño. Hay gente que sale a la calle con la energía de los nos que le dijeron. Salen con la energía de la gente que se le fue. Salen con la energía de los problemas que tiene con la esposa o con el esposo. Salen con la energía de los problemas económicos del país con toda esta crisis mundial que está ocurriendo. Y salen con esa energía y no puedes conectar. Pero la gente de Social Economic Network es gente rara, poco común y muy especial. Que cuando salen a la calle salen a divertirse. ¿Por qué salimos a divertirnos? Porque salimos a compartir lo mejor de lo que tenemos. ¿Y qué es lo mejor de lo que tenemos? Nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestra trayectoria. Y compartirle a cada familia una oportunidad. Llegaremos a cada puebito, a cada rincón compartiendo la oportunidad. Porque esa es nuestra misión. No importa en qué lugar esté la persona. Si está en el ranchito más humilde. El día de hoy puede hacer esta oportunidad una realidad. Porque nadie está exento. Nadie está aislado. Tres cosas se requieren para tener éxito en esta oportunidad. Tener un medio de comunicación. Ya ustedes lo tienen. ¿Por qué? Porque están conectados a esta videoconferencia. Significa que tienen un medio de comunicación. Segundo. Una plataforma. Ya ustedes la tienen. Se llama For Life Research. Es una plataforma que nos da un servicio con almacenes alrededor del mundo. Para que esa plataforma, que es una plataforma multimillonaria. Tú le saques recursos e ingresos desde tu hogar. ¡Qué maravilla! ¿Qué es lo otro que requiere? Conocimiento. El tercer punto. Y eso es lo que estamos hablando el día de hoy. La ley del diseño. El diseño tiene que ir con el diseño de un sistema. Un sistema es determinante si queremos tener éxito en este negocio. Es determinante y fundamental. El sistema es el medio para construir la red. Cuando yo empecé en este negocio por primera vez. Yo era médico veterinario. Yo no tenía ninguna información. Mi información era de médico veterinario. Perro, caballo, vaca. No era un concepto de negocio. No tenía conceptos ni experiencia en la industria de redes de mercadeo. Pero como yo pude ver que otras personas aprendieron. Yo dije, yo también puedo aprender. Pero una cosa que me di en cuenta en el camino. Es que, ¿cómo lograba que todo el mundo pudiera aprender lo mismo y lo pudiera repetir de la misma forma y lo pudiera enseñar? Ahí es que entra un sistema. El sistema, al ser el medio y el conjunto de pasos que damos para construir una red de distribución. Porque lo que te hace un empresario de redes de mercadeo con los resultados que te permitan alcanzar y vivir tus sueños es que construyas una red. Tú puedes estar en la mejor empresa del mundo. Tú puedes tener el mejor producto del mundo. Tú puedes tener el mejor plan de incentivo del mundo. Y si no tienes un método para construir la red, no ocurre nada. En la guía del éxito hay una instrucción o una orientación que escribí donde comparo lo que es Forlight y lo que es Social Economic Networker. Es al comienzo de la guía. Y yo lo comparo como una computadora de alta tecnología. Forlight es la computadora. Es una computadora avanzada. Es una plataforma que tiene todo lo que se requiera. Almacenes, científicos, producción, fábricas, empleados para darte servicios. Tiene todo. Esa computadora es la mejor del mundo. Pero una computadora, si no tiene un programa que le saque la máxima eficiencia a la computadora, no ocurrirá nada. Social Economic Networker, con nuestro sistema educativo, es el programa que le hace que nuestra computadora forme y trabaje de forma eficiente para tener un proyecto de negocio de alta productividad. Por eso, el sistema no es un decir. El sistema es determinante. Si tú quieres tener éxito en este negocio y quieres realmente vivir una vida de abundancia y prosperidad, donde el tiempo y el dinero no sean un obstáculo para la felicidad, el sistema es determinante. Conectado 100% al sistema. Conectado 100% al sistema significa que tú eres un vivo ejemplo del sistema. Estás alineado no solamente en los conceptos que has aprendido en la guía, en los audios, en los Zen Builder, sino que las acciones de campos están alineadas con todos esos conceptos que has ido aprendiendo y lo estás modelando a otro, hasta crear una cultura en tu organización, donde esa organización todos están emprendiendo y dando los mismos pasos. Un error común que veo en el campo muchas veces es que las personas tienen medio sistema. O sea, no tienen un sistema alineado en su totalidad. Tienen medio sistema. Tienen un sistema de social and economic networker. Han obtenido un poquito de, tal vez, de lo que han escuchado por ahí de Robert Kiyosaki, algo de Eric Worit, y siguen marketing de atracción. Y tienen una mezcla de sistemas que no logran al máximo desarrollar la máxima productividad que tenemos con la eficiencia de nuestra plataforma. ¿Por qué? Porque es como la Torre de Babel. La historia de la Torre de Babel, cuando todo el mundo empezó a hablar muchos idiomas, no se podían enterer de él. Dice el padre de los networkers, Dester Yeager, porque hasta el día de hoy nadie ha superado la cifra de más de 500 millones de ingresos que ha superado este hombre, y al día de hoy ya lamentablemente falleció. Pero él dice que en la diversidad de estrategias y de sistemas no hay duplicación. Una de las cosas que este servidor ha aprendido en estos negocios, que la opción, el camino, para lograr una red que se pueda multiplicar es la duplicación. Duplicación significa que yo puedo enseñar a 3, 4, 5 personas a que hagan lo mismo que yo sé hacer. E inclusive, con sus dones y sus talentos pueden tener mejores habilidades y hacerlo mucho mejor. Pero el sistema de pasos sigue igual. Los fundamentos siguen igual. Esa es la grandeza de nuestro sistema, que trae una serie de beneficios. Y lo he observado, hay personas en este proyecto de negocio que a través de los años podemos ver tal vez que no son los mejores oradores, tal vez no son los mejores motivadores, y esa es la grandeza del sistema. Pero hoy en día tienen resultados, son club del millón, son club del medio millón, son personas con libertad financiera, y a lo mejor tal vez no lo vemos dando una exposición porque Dios no le dio ese talento, pero sí, son verdaderos networkers, son trabajadores de campo, saben cómo correr los pasos de lo que es el ciclo del momento, un lista, invitación, plan, cierre, seguimiento, saben hacer una planificación empresarial, saben modelarle a la gente, y de eso está lleno la organización. Muchos líderes que tal vez no tengan esa habilidad de la oratoria o de exposición como conferencista, pero si son verdaderos networkers, ahí está la diferencia en Social Economic Networker, que tenemos un ejército de hombres y mujeres que están haciendo una diferencia en la vida de las personas allá afuera y de las familias a través de este proyecto y de esta oportunidad. Un sistema tiene que ser sencillo, simple, duplicable, es determinante, tú quieres tener resultados, no lo compliques. Hay gente que siempre está buscando cómo complicarlo, y le ponen tanta información, claro, su ego se infla, porque están dando una información que nadie más la está dando, han buscado información rebuscada para que se sienta bonito el discurso y se sienta con mucha categoría y mucho caché, pero ¿de qué sirve eso? El sistema, si tú quieres tener mayores resultados, para que lo pueda aprender un calpintero, un ama de casa, un policía, un deambulante en la calle, si decide hacer este proyecto, esto lo puede hacer si tú sabes cómo enseñarle de forma sencilla y simple para que se haga duplicable. Ahí está la clave del sistema, en la duplicación. Nuestro sistema es un sistema sencillo, no lo tomes muy a la ligera porque es un sistema sencillo, es sencillo pero poderoso a la vez, porque crea la duplicación y la duplicación de networker crea multiplicación organizacional. Cuando un equipo no está alineado al sistema, ¿qué ocurre? Cuando un equipo no está alineado al sistema o una persona no está alineada al sistema, lo primero que ocurre es que no se va a duplicar. Eso es lo primero que ocurre. ¿Puede tener pequeños resultados? ¿Puede tener un pequeño ingreso? Sí, porque para tener un pequeño ingreso de 100, 200 dólares, no necesitas tal vez un sistema. Pero para tener libertad, para poder alcanzar ese estilo de vida donde el tiempo y el dinero no sea un obstáculo para tu vida y para tu felicidad, entonces el sistema es determinante. Ahí es que te interviene el sistema. ¿Por qué? Porque le enseña a la persona a través de esa serie de pasos que están entrelazados entre sí y que son cíclicos, porque cíclico significa que cuando terminas con el último, comienza con el primero y al hacerlo cíclico, la persona lo repite y lo repite y lo repite y lo repite. Y dicen que la madre de la enseñanza es la repetición. En la medida que uno repite, es la medida que uno aprende a hacer las cosas. Yo he aprendido esto por repetición. Me recuerdo una vez que hace muchos años atrás estaba hablando con un grupo de líderes y estaba presentando el sistema y estaba presentando el ciclo del Momentum y me dice uno de los líderes, ¿pero eso fue lo que tú dijiste el año pasado? Y yo le dije, sí, lo dije el año pasado y lo voy a decir el siguiente y el siguiente y el siguiente porque los fundamentos no cambian. Te hago una pregunta, ¿pero tu ingreso este año es diferente al del año pasado? ¿Verdad que sí? Y me dijo, claro. Ah, pues sigamos haciendo lo mismo porque está funcionando. Sabemos que en este tiempo virtual tal vez ha cambiado la forma de la tecnología, la forma de comunicarnos porque lo hacemos a nivel virtual, pero los fundamentos no cambian. ¿Tú sabes por qué no cambian? Porque esto se forma la red con personas y las personas no cambian. Somos individuos. Tenemos anhelos, tenemos sueños, tenemos emociones y no cambia. Por eso el sistema sigue siendo lo mismo, lo básico, aunque lo hacemos ahora mucho más, con mayor alcance, porque podemos llegar desde aquí hasta la Amazonas y de la Amazonas hasta Bolivia y de Bolivia podemos llegar hasta Brasil, de Brasil podemos llegar a Barcelona y de Barcelona a Japón. Por favor, el día de hoy no existen las distancias. El día de hoy es una maravilla lo que se puede lograr. Vamos a ver un modelo, porque quiero que veamos el modelo del sistema. Este modelo, yo creo que si uno lo observa claramente, este modelo que están viendo en la pantalla, van a entender claramente por qué el sistema. Si te fijas, el modelo, ahí hay un círculo donde estás tú, dice tú, y dice posición actual. Dice, cuando no hay un sistema, no hay un plan. O sea, ¿qué pasa en los multiniveles allá afuera? Alguien decide entrar, le dan un maletín de productos y le dicen, ve y trae gente y ve y vende productos, ve y trae gente y ve y vende productos. Eso no es ser un networker. Eso tal vez las personas se convierten en un buen vendedor, ganan algo a fin de algunas personas, pero está construyendo un grupo. A través de 20 años he visto muchas compañías llegar a los mil millones y desaparecer. ¿Por qué desaparecen? Porque construyen un grupo, pero no construyen una red con una cultura empresarial alineada a un sistema de pasos que produzcan los resultados y que las mismas personas, no importa el que está comenzando nuevo, hace lo mismo que está haciendo el platino a raya arriba. La pregunta que te hago, si tú tienes resultados el día de hoy, ¿estás haciendo lo mismo que hacías anteriormente cuando estabas en el campo trabajando? Porque eso es fundamental. Porque el que quiere crecer y quiere construir, el constructor hace las acciones de campo y tiene un sistema al cual se agarra. Cuando no hay un sistema en un negocio de redes, entonces, ¿qué ocurre? Los sueños básicamente son sueños, pero los sueños para lograrlo tiene que haber un plan, tiene que haber un sistema, tiene que haber una estrategia para poderlos alcanzar en el mundo empresarial. Porque en el mundo empresarial esto no es un golpe de suerte. Hay gente que piensa que voy a pegar un golpe de suerte porque voy a filiar a un gran líder que va a ser el platino que me va a ser millonario. Nadie te va a ser millonario. Millonario te haces tú. Cuando tú tomas la decisión de emprender realmente el compromiso, de aprender los fundamentos y estar dispuesto a pasar por el proceso. No hay premio si no hay proceso. No hay éxito si no hay proceso. Es el proceso que nos transforma. Lo que éramos es lo que vamos a hacer. Es el proceso que transforma la conciencia, lo que nos habló Giovanni Perotti, el que transforma esas creencias. Porque las creencias no serán transformadas si no hay un proceso de experiencia. Y ese proceso de experiencia desarrolla tus habilidades, desarrolla tus capacidades, desarrolla tu comprensión, desarrolla tu entendimiento y finalmente desarrolla tu sabiduría sobre lo que esto es. A eso te invitamos. Porque si te miras en ese dibujo y lo ves, mira lo que repasa. No hay visión. No hay metas. La posición deseada no se logra. Si tú te fijas, no se logran los sueños. Porque si quieres lograr los sueños, dentro de un proyecto empresarial como esto, tienes que alcanzar metas. Tienes que ir de builder a diamante, de diamante a presidencial, de presidencial a internacional, de internacional a oro y finalmente a platino. ¿Por qué? Porque en la medida que alcanzas metas, tu poder adquisitivo aumenta. Y cuando tu poder adquisitivo aumenta, ¿los sueños se acercan o se alejan? Se acercan. Entonces, al lograr metas, es fundamental porque van a acercar tus sueños. Y cuando tú miras tres años para atrás, cinco años para atrás, y tú dices, oh, qué bien me siento. He logrado todos y cada uno de mis sueños. Pero fue porque fuiste subiendo escalones, fuiste estableciendo metas, porque en el modelo del sistema es muy diferente. El modelo del sistema, tenemos un plan y planificamos. Hacemos una planificación con toda persona que entra a este negocio. Hacemos una planificación empresarial. Tómate el tiempo para hacer esa planificación. No la brinques. ¿Por qué? Porque ahí conectamos por primera vez a la persona, al sistema. Entonces, en esa planificación es que la persona comprende por primera vez la importancia del sistema, de los pasos en el ciclo del momentum, las acciones que van a emprender. Porque de lo contrario, si tú no tomas un tiempo para enseñarle a las personas este conjunto de pasos desde el inicio, entonces, ¿cuándo se lo vas a enseñar? Tú sabes lo que ocurre, que la persona va a cometer tantos y tantos errores que en los primeros 90 días va a abandonar. ¿Tú quieres retener la gente en el negocio? Enséñale los pasos correctamente. Enséñale a hacer una lista grande, porque una lista grande es un negocio grande. Enséñale a invitar correctamente, porque si no le enseña a invitar correctamente y tú brincaste ese paso, tú sabes lo que va a ocurrir, que la persona va a rajar a la mayor parte de la gente de la lista y se va a frustrar, porque hubo un pequeño error. No le enseñaste a invitar. Enséñale a invitar de una forma efectiva y eficaz. Tercer paso, modérale cómo se presenta el plan de negocio. Modérale cómo se hace un cierre en esa presentación. Cómo tú hablas con los candidatos, interactúas y le haces las preguntas. ¿Qué fue lo más que le llamó la atención entre cliente, vendedor o desarrollador o empresario de redes? Y la gente te contesta y la persona que está aprendiendo te está viendo, tú le estás modelando para que duplique lo mismo. Te ve que las personas cuando todavía no pueden decidir en la presentación del plan cómo tú provocas el cierre, cómo provocas un cierre o un seguimiento para mandarle la información. Todos estos pasos son determinantes. El ciclo del momentum es el motor de crecimiento de un negocio de redes. Aquí no hay que aprender de oratoria, aquí no hay que aprender de neurolingüística, aquí no hay que aprender de marketing de atracción. Yo tengo gente en este negocio que el día de hoy disfrutan de un estilo de vida con libertad y no han aprendido nada de eso. ¿Tú sabes lo que han aprendido? A dar planes. Han aprendido a hacer una lista. Han aprendido a dar un seguimiento. Han aprendido a hacer un cierre. Han aprendido a hacer una planificación empresarial. Han aprendido ese modelo de sistema que lo ha llevado a la libertad financiera. También te puede llevar a ti si tú eres preciso con los pasos que hay que dar y que hay que hacer. Social economy, networker, nuestro modelo, no es un modelo de ser un youtuber, de ser, como nos dijo Giovanni Ferotti, no ser un influencer. Nuestro modelo es un modelo de crear construcción de red. Si miras ese diagrama, ese diagrama nos orienta correctamente. Yo estoy desarrollando en este momento líneas nuevas y esas líneas nuevas que estoy desarrollando estoy dedicándole mucho tiempo y todavía no lo tengo conectado a capacitaciones. Llevo ya mes y medio con algunos, otros llevan apenas tres semanas. Y las capacitaciones que tenemos, ¿tú sabes cuáles son? Presentar el negocio, hacer la lista, hacer la invitación. Esa es la capacitación. Se aprende haciendo en un mundo empresarial de redes. Entonces, ¿creemos que tenemos que conectarlo a todas las capacitaciones? No. Lo que hay que conectarlo es a dar muchas presentaciones, porque te lo digo de esta forma. Si las personas que están entrando, 36 mil personas entraron hace dos meses atrás. Este mes que pasó, no sé todavía porque no me han dado el informe. Pero, ¿entraron 36 mil personas? Si esas 36 mil personas todavía tienen su trabajo, tienen vida familiar, tienen compromisos que atender y le diluimos su tiempo en solamente estar en modo capacitación, entonces, ¿cómo podemos lograr que esas personas tengan resultados rápidos? Porque el primer índice de retención, oye bien, para retener a la gente en los primeros 90 días, lo más importante es que tenga cierto nivel de resultados. No tienen que ser grandes, pero por lo menos afilió tres, cuatro personas, ya les llegó un chequecito de 80, 100 dólares. Ya la persona está feliz y contenta y lo retenemos. Y la única forma de lograr eso es que esté en modo de construcción, no en modo de capacitación, porque si lo tenemos en modo de capacitación, entonces va a ser bien instruido, pero sin resultados. Y yo prefiero gente con resultados a bien instruido, porque la instrucción la va a recibir en el modelaje de campo. Ah, claro, para eso hay que pagar un precio. ¿Por qué hay que pagar un precio? Porque tienes que darle de lo bueno, de tu tiempo. Tienes que dedicarle, no es tan sencillo, sentarte con la persona nueva, hacer la lista, hacer la planificación, enseñarle a invitar, hacerle los planes, los primeros planes para que él aprenda, enseñarle todo el proceso. No es sencillo, para eso hay que pagar un precio. Entonces, pero la gente quiere una solución rápida. Estamos en un mundo de las soluciones rápidas. Si tú quieres una solución rápida, vas a construir un grupo, pero no vas a construir algo para crear un patrimonio. Hay diferencia entre un ingreso y un patrimonio. El patrimonio es para el resto de tu vida, para que jamás tengas que depender de un jefe o del gobierno, para determinar el estilo de vida que tú quieres vivir, porque tú eres el creador de tu propio ingreso. ¡Qué maravilla! ¿A cuántos millones de personas le podemos enseñar a ser los creadores de su propio ingreso? Allá afuera, en nuestros países de América Latina, en este momento, hay gente que está en incertidumbre. Hay gente que está, que no saben qué hacer. Hay gente que le ha bajado el salario a la mitad. Hay gente que no tienen salario porque lo perdieron. Nosotros somos la alternativa, nosotros somos la solución, pero no podemos engañarlos simplemente de que van a lograr resultados sin estar dispuestos a aprender y conectarse a un proceso de experiencia y conocimiento que le enseñe cómo construir algo permanente para que jamás tengan que depender de nadie. Ese es el sistema que ha creado Social Economic Networker y es un sistema de patrocinio, liderazgo, donde desarrollamos personas a que sean autolíderes, no que sean dependientes. Aquí no le damos el pescado, aquí le enseñamos a pescar para que jamás en dignidad propia tenga que depender de nadie. Claro, trabajamos en armonía, trabajamos en equipo, trabajamos en sinergia, nos apoyamos, nos ayudamos, pero el objetivo final es que sean autolíderes. Hay personas que a veces por controlar todo, ni siquiera desarrollan a las personas como líderes, no. Si tú no desarrollas a las personas como líderes, vas a vivir las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Vas a ser muy activo y poco productivo, porque la única opción, el único camino, el sistema está diseñado para desarrollar líderes empresariales con la mentalidad, no solamente con la mentalidad, con la fuerza, con la pasión, con el coraje, con lo que se necesita para provocar los resultados. ¿Qué es un sistema grandioso? Un sistema grandioso es aquel que es un sistema que establece prioridades, establece los pasos y las acciones, establece la forma de hacerlo y con claridad conceptual, porque es sencillo, simple y duplicable. Eso es un sistema grandioso y es lo que ha hecho Social Economic Network a través de los últimos años. Pero el sistema tiene que tener una estrategia. La estrategia es fundamental. ¿De dónde vienen los resultados? Los resultados provienen de una estrategia y de la ejecución de esa estrategia vienen los resultados. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia es un conjunto de pasos para lograr alcanzar un determinado objetivo. En el caso de Social Economic Networker, hemos creado una estrategia llamada la estrategia Diamante Elite y tiene como objetivo que tú sigas reproduciendo Diamante Elite, porque si tú creas un Diamante Elite y ese Diamante Elite reproduce más Diamante Elite, eventualmente vas a llegar al Club de los 100.000. 39 Diamante Elite es un Club de los 100.000. Y 10 Club de los 100.000 es un Platino. Es sencillo, esto está en un video que lo puedes estudiar y lo puedes ver. Ahora bien, las organizaciones que ejecutan tienen tres conceptos fundamentales. Conocen la meta. La pregunta que te hago, ¿conoces tú como líder tu meta personal y has establecido y evaluado con los líderes identificados la meta que ellos quieren lograr y alcanzar y lo estás apoyando en acciones para lograr su meta? ¿Te estás tomando el tiempo cada mes, al principio del mes, de evaluar los resultados del mes anterior para hacer los ajustes pertinentes y seguir conduciendo a los líderes identificados a lograr la meta? Segundo, ¿saben qué hacer y cómo hacerlo? Fundamental. ¿Cómo hacerlo? Es el sistema. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues sabemos que tenemos que tener agenda llena. ¿Tú quieres un negocio de alta productividad? Mira tu agenda. Si tu agenda está vacía, tu negocio, las puertas están cerradas. Pero si tu negocio y tu agenda están llenas, las puertas de tu negocio están abiertas todo día. En estos días lo que yo he vivido, mi experiencia es que mi agenda y mi negocio está abierto a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 de mediodía, a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, a muchas horas del día. Estamos en momentum. El negocio está creciendo explosivamente. ¿Cuándo le vas a meter intensidad? ¿Dentro de 20 años? No, el momento es ahora. Ahora es el momento de aprovechar y capitalizar y utilizar esta oportunidad y sacarle el máximo provecho posible para que tu familia tenga lo que se merece. Utilízalo. Tesora este momentum. El sueño dorado de un networker es estar en una empresa que adquiera momentum. Crea una estrategia para lograrlo. Y eso lo hemos logrado. Pero la estrategia empieza con el modelaje del líder. Si te fijas en ese diagrama, el líder establece el ejemplo, el modelo. Y si tú como líder no estás estableciendo el modelo y no estás estableciendo el ejemplo, entonces ¿cómo puedes pretender que tu equipo de trabajo, que son los líderes identificados, dupliquen lo mismo? Porque si el líder comete muchos errores, el equipo que tiene va a cometer muchos errores. Y recuerda que en la medida que la red crece, los errores se magnifican. Entonces, ocúpate como líder de estar alineado, de estar consciente en lo que estás haciendo, de perfeccionar lo que haces, para que entonces tú puedas llevar eso a tu equipo de trabajo y tu equipo de trabajo lo expande a una organización que va creciendo y se va desarrollando. ¿Para qué? Para que esas personas que comenzaron nuevos, que están empezando, ir llevándolos de cero hasta diamante elite. ¿Qué es un diamante elite? Es una persona que se está ganando el bono constructor la segunda fase. Eso es. Y tiene tres personas en su primer nivel, nueve personas en su segundo nivel y están todos en el programa de lealtad y mueve un promedio de 3.000 puntos de negocio. Eso es un diamante elite. Si tú logras esa estructura, el resto va a ser historia. Pero hay una diferencia entre ser diamante elite y ser diamante elite calificado duplicado. Hay gente que llevan a diamante elite con la fuerza de su líder y esas personas no fueron conscientes, no tomaron el tiempo para aprender, para tomar notas, para practicar el ciclo del momento, la lista, la invitación, el plan, el cierre, el seguimiento, los fundamentos, la planificación empresarial. O sea, simplemente el líder con su fuerza lo llevó. Eso pasa mucho en esta industria. La razón por la cual se crean grupos, pero no se crea una red entretejida donde hay líderes que desarrollan líderes. Si el líder crece, el negocio crece. Y el concepto para lograr grandeza y lograr grandes organizaciones que impactemos la vida de millones y millones y millones de personas se logra cuando desarrollamos líderes, reproductores de líderes. Y el diamante elite, cuando se llega a conciencia y se convierte la persona en un diamante elite calificado duplicado, duplicado significa que esa persona ha aprendido los fundamentos, que esa persona domina y puede enseñarle a cualquiera de su grupo lo mismo. ¿Y qué va a hacer esa persona? Va a identificar tres, cuatro personas y le va a enseñar lo mismo que tú le modelaste. Pero si tú no se lo modelas, ¿cómo lo va a enseñar? Si tú no hiciste una planificación empresarial, ¿cómo lo va a enseñar? Si tú no le enseñaste a hacer una lista y enseñaste a invitar, ¿cómo lo va a enseñar? O sea, el modelo empieza contigo. Y entonces tómate de tu tiempo para que cuando ese diamante elite llega, diamante elite, sea un diamante elite a conciencia, calificado, duplicado, capaz de reproducir otros diamantes elite. Y si ese diamante elite reproduce diamantes elite, mira lo que ocurre. Va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta lograr que la multiplicación de muchos diamantes elite. Pero para lograr eso, activamos ¿qué? El ciclo del momentum. Cuando una persona empieza nuevo, el ciclo del momentum es la estrategia. Y la gente me dice, ¿y cuál es la estrategia? El ciclo del momentum. ¿Y cuándo cambiamos la estrategia? No cambia. El ciclo del momentum. ¿Por qué? Porque el ciclo del momentum en este tiempo está vigente. En este tiempo estamos creciendo. De enero hasta la fecha de agosto, el mes pasado que fue agosto, hemos crecido más de 70 millones de crecimiento la organización. Y apenas el comienzo. Estamos listos para ir rumbo a los mil millones y luego romper el récord de la historia. Pero no estoy hablando simplemente por cifras de dinero. Estoy hablando porque si logramos mil millones, si logramos 10 mil millones, si logramos 15 mil millones, eso significa que vidas serán cambiadas, vidas serán transformadas, porque ese volumen de negocios representa ingresos para las familias del mundo que lo necesitan. Hay muchas personas que en este momento tienen escasez porque no tienen ingresos. No tienen muchas veces ingresos para comprar la comida de sus hijos. No tienen ingresos tal vez para mandar a sus hijos una buena educación. No tienes ingresos ni siquiera para pagar la casa. Están en crisis. Nosotros tenemos la oportunidad. Este ciclo del momentum, yo lo he vivido por 20 años, que ha llevado a muchas personas a vivir en abundancia y prosperidad. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a compartirlo y enseñarlo para que esas personas puedan seguir creciendo. Pero en el camino sabemos que no todo el mundo le va a interesar a este negocio. Hay personas en este negocio que simplemente son clientes o simplemente son vendedores o desarrolladores. Por eso siempre yo le pregunto a la persona al final, ¿qué fue lo más que te llamó la atención? ¿Vendedor, cliente o desarrollador? Y si me dice desarrollador, ya yo sé que es una persona que le interesa el proyecto de negocio. El sistema nos hará libres. Conéctate al sistema. El sistema es la fuente. Es la fuente que nos va dando la experiencia y el conocimiento a través de ir desarrollando cada paso. Es lo que he vivido en mi experiencia en este proyecto de negocio. Es un proyecto que va más allá de la vida misma. Nosotros, Social Economic Networkers, podemos liberar a muchas personas que en este momento están en depresión por escasez económica. Nosotros somos la esperanza para muchas personas. Y si nosotros nos unimos, nos unimos con fuerza para sostener esa esperanza, el impacto que vamos a provocar en los próximos años no va a tener límites. Vidas serán transformadas. Vidas serán cambiadas con esta oportunidad. Mantente conectado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias por ver el video.